Música Soy Coco Ramírez Nadalia Osvaldo Martínez Flores Alma Patricia Soto Sánchez Blanca y Gabriela del Comité Cultural Ayokesco Mi nombre es Laureano Toledo Noque Mi nombre es Andrea Salazar Iturbide Yo soy Tonantzin Indira Díaz Robles Y hoy estamos en este territorio cuidando el agua Cuidando el bosque Generando otras alternativas que pudieran ser el futuro para el mañana Yo me siento muy contento de vivir Nosotros decimos en nuestra lengua Shiza Hagan grande su corazón Pues hemos tratado de identificar un ciclo Un proceso de estos proyectos Como para dar un apoyo continuo En que se vayan creando comunidades de aprendizaje Digámoslo así O de fortalecimiento de estos grupos de investigación Que hemos visto que eso es lo que ha funcionado O sea, la idea de los procesos del zigzag No es solamente que tengan un apoyo Sino que dentro de ese proceso de trabajo De sus propios proyectos de investigación De las comunidades Se vayan relacionando con otros grupos Se vayan relacionando con su propio grupo en sí Y que pueda haber una continuidad en el proceso La investigación De hecho Es como un proceso de comunicación en retroalimentación El trabajo tiene que venir de la comunidad Debe ser para la comunidad Y establecerse con la comunidad Porque lo primordial, lo que enlaza todo Es que es la realidad plena del interior En que se están dando estos procesos De que la investigación Desde jóvenes de las propias comunidades Genera como la posibilidad De que no perdamos ese hilo Y esa manera de lograr Que se conviva y se esté con la naturaleza Desde otros referentes Desde otras maneras Que no es dominarla Sino es convivir Sino es escucharla Es respetarla A mí una de las cosas que me ha quedado más clara Es que los pueblos saben escuchar A la naturaleza O sea No solo hablar ellos Sino que saben escuchar Y esa parte de aprender a escuchar Ha sido como de las cosas Que creo que son Pues muy importantes Que Pues como mujeres Podemos A pesar que no tengamos un estudio Ahora sí que Como es la prepa o la universidad Pues Podemos hacer Las Las formas para Para aprender también Y llevar a cabo Pues estos Procedimientos Que hemos llevado Acerca de De cómo Pues decíamos Se manejaban Los aparatos También que Pues Parte ahorita De estos talleres Que se han Dado allá en la comunidad Los jóvenes Los jóvenes y los niños Pues a algunos se interesan Pues sí Este Participan también Con nosotros Y como que Va pasando de ser un repositorio De De Conocimientos A un vinculatorio De No solo de objetivos Y de Experiencias Sino ya También de De modos De hacer las cosas De aprender las cosas Y de Solucionar sus cosas Muchas nuevas ideas De las que Escuché ahora De los De todos los proyectos Que traían Los compañeros Que vinieron Este Pues también Como mucho Siento que El aprendizaje Que ellos tuvieron Pudieron Este También transmitirlo Y también Como que uno ya se lleva Este Parte de esos Aprendizajes Y pues también Pues ya Más contactos Para Para Próximos Proyectos Pues eso Como pensaron CITSA Como este Hogar Digamos Para estos temas Y como realmente Convertirlo en un centro De investigación Pero Anclado en las Experiencias De De estos grupos Y pues de los otros Grupos y organizaciones Con quienes Trabajamos Es interesante Y muy importante Hablar Del aporte Que se da Con CITSA Y desde CITSA También Porque Bueno Número uno Se genera una Una red Una red de trabajo Se genera un intercambio De impresiones Pero Yo creo que Lo más interesante Es también Que hay un momento En que los distintos Proyectos Pues precisamente Que están trabajando Con el apoyo A CITSA Comienzan A manifestar Sus inquietudes Originales Por ejemplo Y el propósito En el que van Y resulta que hay Un cúmulo De coincidencias Y entonces Un proyecto Que esto es lo maravilloso Puede alimentar Y apoyar A otro Así estemos A miles De kilómetros De distancia Aunque Bueno Siempre hemos sido Investigadores empíricos Y eso es lo que nos agrada De este proyecto También Porque ha dado voz A las comunidades Sobre cuáles Nuestras experiencias Y la otra Es que lo podamos Decir No solamente Ante el colectivo Sino ante la comunidad Y ante Las demás Comunidades Que ahorita Estamos interactuando Agradecemos Yo sí Esa guía Que la realidad Es que nos faltaba Para poder Desarrollar mejor Nuestro proyecto Nuestro objetivo En sí El apoyo De CITSAC Ha sido muy importante Para nosotros Porque fue Ese apoyo El que nos permitió Llegar a esas comunidades Entonces Pues ahora Que Termina El financiamiento Pues pretendemos Buscar Como otras Formas De 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 seguir Yendo A esas comunidades Porque hay Mucho interés En 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 ellas Para Para continuar Con Este No sólo Con la documentación Que hemos iniciado Sino también Con un proceso De Fortalecimiento De su lengua